Bueno, ya estamos aquí, vamos a cerrar muy bien con la quinta semana de Arqueología, que hoy es su fecha final, su conferencia final. Está aquí Luis Humberto Carlin, el arqueólogo que organiza esta semana de Arqueología en León, con un invitado, Gilberto Pérez Roldán, el protagonista de la conferencia de hoy. Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí, que aborda los huesos humanos como parte fundamental en la sociedad teotihuacana. Antes que nada, agradecemos y gracias Luis. Muchas gracias por la invitación. Platícanos un poco, adelántanos lo que vas a comentar hoy en tu conferencia. Mira, la conferencia del día de hoy es hablar sobre precisamente qué es Teotihuacán. A veces como arqueólogos pensamos que Teotihuacán se mide por su grandeza, por sus pirámides, por sus calzadas, por su material que se llega a encontrar, pero dejamos de ver a la gente. Los que habitaban ahí. Los que habitaban ahí precisamente. Entonces, la conferencia va a tratar precisamente de hablar de la gente, de hablar de cómo estos grupos humanos vivían, cómo los enterraban. Y voy a tocar un tema muy particular que es el aprovechamiento del cuerpo humano, que pareciera como un tema muy macabro, ¿no? Pero para estos grupos, para estos grupos humanos del pasado, el cuerpo pues era concebido de muchas formas y una de ellas era el aprovechar. El aprovechar cuando morían y en particular voy a hablar de... La percepción cultural de la vida y la muerte también es el tratamiento. Bueno, ahora que ya se acerca la fecha de edad de muertos, la gente tenía esta cosmovisión, ¿no? Aparte de que vivieron en un plano terrestre, pues había un plano conocido como inframundo. Entonces, el cuerpo humano tiene que ser aprovechado después. Es muy probable que la otra parte, la esencia del cuerpo humano, pues se va al inframundo, pero quedan los restos y entonces la sociedad teotihuacana aprovechaba sus restos y los convertía en artefactos, los huesos, en particular. O sea, de todo mundo. Esa es una de las teorías que igual voy a exponer en este espacio sobre quiénes eran los que aprovechaban. Hay varias teorías. Además, uno de los problemas, fíjate, que tenemos en Teotihuacán es que no hay un cementerio como tal. Se habla de que fueron alrededor de más de 150 mil habitantes. ¿Y cuánto tiempo es el auge o la duración de esta sociedad? El auge de esta sociedad va a partir del siglo I, después de Cristo, y hay un decaimiento por ahí del siglo V, pero la ciudad siguió siendo ocupada por pequeños sectores y, francamente, su desaparición nunca, la ciudad nunca perdió población. Pero empezó a haber decaimientos, decaimientos. ¿500 años de auge? 500 auge. Y con esta magnitud de población, pues sí debería haber muchos restos humanos. Un restos humanos, pero no los hay. No los hay. Y lo que sí encontramos, fíjate, es restos humanos con evidencia de haber sido hervidos, de haber sido con huellas de descarnado. ¿Canibalismo también? Muy probable, muy probablemente. Y arrestos de artefactos, artefactos de la vida cotidiana. Uno pensaría que el cuerpo humano es una concepción sagrada, ¿no? Pero para los teotihuacanos los vemos en herramientas desde un cincel, una aguja, hasta instrumentos para pulir y darle pulimientos a estos pisos que son de estuco. Instrumentos musicales. Instrumentos musicales, los omechicahuasquis, los raspadores. Los de animales, quizás también, pero también los humanos. Sí, mira, yo lo que también traigo en esta presentación es esa comparación. Este, ¿cuántos huesos de animal tenemos y cuántos huesos de humanos se presentan? Tenemos un porcentaje por ahí arriba del 40% de restos humanos que están ahí. ¿Imposible saber, arqueólogos, si eran de posibles enemigos o de la propia gente que habitaba? Mira, es que ahí están dos grandes teorías, ¿no? Una, que Teotihuacán en un momento se expande como un gobierno muy consolidado y la milicia va por gente para hacer ofrendado dentro de las grandes pirámides, la del sol, la de la luna. También estamos pensando que el templo de la serpiente en pluma, el templo de Quetzalcóatl. Y que de ahí, una vez sacrificados y una vez quitándole la piel y una vez destazándolos, desmembrándolos, los huesos hayan sido llevados a pequeños templos donde los sacerdotes muy probablemente los hayan limpiado y posteriormente un artesano los haya manufacturado. Y bueno, esa es una. La otra que sean de artesanos. Una característica que tiene Teotihuacán dentro de su población es los artesanos. Pero no son cualquier tipo de artesanos. Son artesanos que hacen objetos para que las élites que van emergiendo, las élites clase media y la clase noble los consuma. Pero también estas élites y clases nobles los usan como material de moneda, como material para intercambiar con otros grupos. Y eso hace que una red de intercambios, sí, objetos muy bien elaborados, entre ellos las vestimentas. Si uno va a Teotihuacán o si la gente ha estado en esta ciudad, en los murales va uno a observar estas vestimentas. Unas vestimentas muy bien elaboradas. Sofisticadas. Unas sofisticadas, exacto. Adornadas. Los sacerdotes, los guerreros, la gente de la vida cotidiana, que lo vemos en lo que se llama el mural de Clalocan. Ahí vemos a la gente de la vida cotidiana. Y también tienen sus vestimentas. Pareciera que la vestimenta en Teotihuacán es muy sofisticada. Pareciera que se pone de moda. Es una civilización imperial. Exacto. Y pareciera que ellos son los que tratan de que sobresalgan los artesanos. Los artesanos en este sentido. Entonces, bueno, haciéndose paréntesis, los artesanos cuando mueren, esa es otra hipótesis, se agarran sus parientes, los huesos de esos artesanos. Y quizás en este simbolismo el hueso del abuelito pues tiene un significado muy importante y aparte la habilidad. Eso es como muy importante para un artesano, para una persona de oficio, la habilidad, adquirir la habilidad, tener buena habilidad. Uno puede tener un buen conocimiento, pero si uno no sabe usar una aguja, no va a poder tener esta perfección. Y la artesanía teotihuacana es muy perfecta y simetría. ¿Ha hecho que sobrevivan a través de estos objetos material que puede ser analizado ahora con técnicas biológicas? Sí. Y precisamente lo que también vamos a tratar de hablar en el espacio de la conferencia es cuáles son las técnicas que nosotros empleamos para ir reconociendo si son huesos de humanos o de animales. Porque, por ejemplo, una aguja de hueso está sumamente modificada. Entonces, hay que ver primero si es de un mamífero o de un ave y si es de mamífero, es de humano o no humano. Entonces, utilizamos técnicas como la observación de los tejidos, de los tejidos óseos, que cada especie tiene una particular forma. Adén no se podría porque una de las características que tienen estos huesos están hervidos y al hervirse las cadenas de ADN se rompen, están fracturadas. Entonces, el ADN no nos serviría para este momento mucho. Pero lo interesante de esta civilización es que, por un lado, pone de moda y de manifiesto el aprovechamiento del cuerpo humano, que después la gran mayoría de las civilizaciones en Mesoamérica lo hace, y hasta los mexicas. Los mexicas, cuando llegan los conquistadores, los españoles, una de las cosas que les horroriza es cómo este grupo aprovecha el cuerpo humano y cómo ven estas ceremonias dentro del Templo Mayor, ven a esta fila de gente que va subiendo al Templo Mayor para quitarles el corazón. Y después los sacerdotes de la parte superior los arrojan y que abajo existen otros grupos de sacerdotes que los empiezan a desmembrar y quitarles la piel. Entonces, eso les horroriza, ¿no? Pero, vaya... Pero consignan así, ¿no? Consignan no hubieran sido... Ellos mataban de otra manera. Sí, o sea... Pocos arbajones, ¿no? Vaya, el asunto del aprovechamiento del cuerpo humano a veces horroriza a la gente porque la gran mayoría de la gente tiene la concepción de que los pueblos prehispánicos, los pueblos antiguos, eran pueblos equilibrados con su ambiente y con su sociedad y que todo mundo vivía en paz, eran felices. Pero no es así. Eran como los otros, como las problemáticas. Como nosotros ahora, ¿no? Ahora, sí. Tenemos problemáticas, ¿no? O sea, que había algunos pozoleros ahí. Sí, claro. Claro. Y eso... Cuando Tenochtitlán está allá en su auge, ¿qué era Teotihuacán? Mira, Teotihuacán, en ese momento era un lugar sagrado. Era un lugar... Era como la Basílica de Guadalupe. Era una etrópolis también. Había como pequeños barrios de mexicas ahí, controlando el acceso a las grandes pirámides. Estaban mantenidas. Estaban mantenidas y eran puntos de adoración. ¿Y Teotihuacán no subsistieron? Los teotihuacanos quizás no subsistieron porque cuando colapsa Teotihuacán, que es en el siglo V, por ahí 650 después de Cristo aproximadamente, lo que hicieron, fíjate, los pueblos, las nuevas ciudades, fueron y se llevaron a los artesanos. Desmembraron a la sociedad teotihuacana con el impulso económico. Los artesanos eran la base económica de esta sociedad. Y se llevaron a los artesanos, se los llevaron. Y entonces se fueron a Tula, se fueron a Cacaxcla, se fueron a Xochicalco. Y eso expandió la civilización. Eso expandió la civilización. Es seminal la civilización teotihuacana para muchos otros. Sí. Y desmembraron Teotihuacán. Ahí los que se quedaron fueron los guerreros, algunos pequeños. Pero nadie desaparece, siempre se sobrevive. Sí. Ahí sigue. Digo, ahí sigue. Todos esos pueblos prehispánicos. Las ceremonias católicas son las romanas. Sí. En esta especie de sincretismo que... Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver que la civilización teotihuacana... Hubo un momento en que la artesanía tenía que ser simétricamente muy bien hecha. Tenían que ser... Los artesanos tenían que tener ciertas habilidades y no eras artesano de tiempo completo. Y eso es muy importante porque el artesano de Teotihuacán era subsidiado por grupos de los impuestos, exactamente, por la nobleza, por el Estado. Teotihuacán eran de tiempo completo. Claro, había artesanos que tenían medio tiempo, que hacían agricultura y que se dedicaban a las artesanías domésticas. Pero los mexicas fue... Hay un momento en el periodo de los mexicas que van y van por las tumbas de los teotihuacanos porque saben ahí que hay artesanías, que hay máscaras, que hay piedras que tienen un simbolismo muy importante. Las extraen y las llevan a depositar en el Templo Mayor de la Ciudad de México, que también eso es muy sorprendente. Es parte de la validación como imperio de los mexicas, que ellos se decían en Teotihuacanos, Itotecas y Acolhuas. Sí, sobre esa base cultural. Tendrían que regresar. Digo, pues si se llevaron el... ¿cómo se llama? El chacmol de Tula y lo ponen en la segunda etapa constructiva del Templo Mayor, pues es porque se están validando. Entonces también en Teotihuacán lo usan como tal. Todo esto se platica ya en unos minutos más, aquí en la Universidad Meridiana, a las 2 de la tarde. Inicia la plática con Gilberto Pérez Roldán, arqueólogo. Tú estás trabajando, investigando en Teotihuacán. Mira, yo estoy haciendo una investigación en Teotihuacán precisamente sobre el hueso trabajado, tanto humano como animal. Una de las problemáticas es ver dónde quedaron esos artesanos, cómo da esa secuencia. Con respecto a lo que decías de los cementerios, también ya hay muchas zonas cercanas, lo platicábamos el otro día a Teotihuacán, que ya son complicadas de explorar porque ya son desarrollos urbanos y obras públicas, etcétera, carreteras. Afortunadamente, el sitio arqueológico tiene arqueólogos que se encargan de hacer ese tipo de rescates, de obras. Pero nos decían, Luis Mario, que la superficie de la ciudad abarcaba cuántos kilómetros cuadrados. 20 kilómetros aproximadamente. O sea, en su auge eran 20 kilómetros. Y la zona arqueológica ahora está muy reducida. Y es muy reducida, entonces, y este tipo de trabajos que hacen los colegas en Teotihuacán es muy importante porque nos permiten no solo hablar de la gente, porque la parte protegida es donde estaba la gente noble y de las élites medias, pero la gente de a pie, la gente común, pues estaban al alrededor. Y eso es muy importante. Y no vivían en palaces, vivían en chozas que no se preservan. Sí, sí, sí. Pero hay problemas en los cementerios que tuviste. Fíjate que esa pregunta siempre nos la hemos hecho y no se encuentra. Ese es el problema en Teotihuacán. ¿Dónde están todas esas enormes...? Son cinco siglos de ocupación y ¿dónde está toda esa gente? Son menos siete etapas constructivas, ¿no? Y ahí están, ahí las alcanzamos a ver a unos tres o cuatro. Bueno, pues muy buen cierre hoy de la semana de Teología, de la quinta semana de Teología. Y bueno, pues muchas gracias por hacer un espacio para venir a platicar. No, gracias a ustedes. Y pues aquí estaremos cuando salga el libro. ¿Dónde vendrán todos estos artículos? Sí, vienen los cinco y otros más. Al menos estos cinco y otros más artículos. Pues éxito en la conferencia que lo vas a tener seguramente y que todo salga muy bien el rato. Muchísimas gracias. Universidad Meridiano, ahí en los salones... Sí, entrando en el primer salón que está en el grande, ahí está. Muy bien. Ahí vamos a estar. Gracias Luis Humberto. Gracias Humberto. Humberto Carlin y el arqueólogo Gilberto Pérez Roldán, encargado de esta conferencia hoy. Los huesos humanos como parte fundamental, ya nos explicó, como artesanías en la sociedad teotihuacana. Continuamos en un momento. Gracias.